Hola, muy buenas. En este vídeo lo que vamos a hacer es hacer una incubadora manual, bueno manual, casera, porque la que yo tenía en automática se me ha roto. Pero antes de nada lo que quería es enseñaros los últimos pollitos que me han nacido, que son una mezcla un poquito rara. A ver si salen por aquí. Mirad, este es mi pollito favorito. Bien, pues eso. Lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer una incubadora casera. Voy a hacer en principio una incubadora muy sencilla, con simplemente una bombilla y un cuenco para agua para hidrómetro. Si me sale bien haré una prueba y según la efectividad que tenga la incubadora, pues haré una mejor ya con un sistema automático de volteo y demás. Pero en principio lo que vamos a hacer es una incubadora lo más sencilla posible, con el mínimo número de elementos, lo más fácil que podáis hacer. Así que bueno, voy a enseñaros los materiales que necesitaremos. Es bastante sencillo, la verdad, y nos ponemos con ello. Bien, pues aquí tenemos los materiales. Entonces, deciros primero que tengo una idea de hacer varias incubadoras, empezando por la más sencilla de todas, acabar por una incubadora totalmente automatizada, que regule con sensores todos los parámetros. Lo primero que he pensado es hacer la más sencilla de todos, la que tendríamos que girar nosotros manualmente los huevos, la que no abra un micrómetro que nos diga la humedad, y solo tendrá un casquillo, un termostato y el cajón. Bueno, haré los resultados, miraré los resultados que nos da, y en base a eso haré otra más y compararemos cuál es la más efectiva. Bien, para hacer esta incubadora solo necesitaremos una caja, en mi caso es un cajón viejo que he encontrado fuera, y mejor esto que una caja de cartón, pero valdría igualmente. Para hacerla más sencilla, una caja de cartón valdría exactamente igual. Hay unos periódicos ahí, pero lo suyo sería que le llenemos de serrín para la hora de poner los huevos, queden en la posición y no se nos vuelquen. Bien, sería el cajón, una tapa, en mi caso le voy a poner unas bisagras que ya se las he puesto aquí, ahora acabaré de montarlas, y un casquillo. La bombilla alrededor de unos 40 vatios, depende del tamaño del cajón necesitaremos más o menos potencia. Eso cuando hagamos las pruebas con el termostato, a ver si alcanza los 38 grados necesarios para la incubación, si no pues aumentaríamos la potencia de la bombilla, eso en base al cajón de cada uno. Y lo más importante, tal vez la única cosa que pueda tener algo más de complejidad en esta incubadora es el termostato. El termostato es un elemento que nos permite regular la temperatura. En base a una temperatura que nosotros le programemos, él cortará o dará corriente. Bien, esto lo podéis comprar por internet, este creo que me ha costado, no sé si han sido 10 euros. Bueno, esto lo compráis por internet o en cualquier ferretería, son fáciles de montar, tienen instrucciones, ya veis, esto ya lo enseñaré cómo funciona. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a montar la incubadora, le haré aquí un taladro, meteré el casquillo, y pondré el termostato y ya estaría prácticamente lista. Es una incubadora muy sencilla, por lo que he estado viendo, da bastante buenos resultados para lo fácil que es de montar, y bueno, vamos a montarla y vamos viendo. Pues muy bien, pues como veis ya tenemos las piezas montadas. Simplemente sería poner el termostato, yo lo he encajonado aquí en la propia caja, pero como si estuviera fuera, da igual, es lo de menos. Esto lo he hecho por modo visual un poquito, para no tener que abrir la tapa cada vez que quiera manipularlo. Lo hemos cableado como mandaba el fabricante, cada uno tendrá su cableado, eso lo veis en las instrucciones, pues uno simplemente va a la corriente y el otro iría a la bombilla. Es simplemente el único mecanismo que tiene esta incubadora. Aparte, una cosa que se me ha olvidado mencionar, voy a encender la bombilla, para que se pueda ver un poquito más, a ver... Bien, el agua. Si es cierto que esta incubadora no tiene ningún control de humedad, pero necesita, es necesaria la humedad para que los huevos maduren. Con lo cual, hay que meter un tarrito de agua. Al principio será pequeño y en los últimos días habrá que poner uno más grande, puesto que al final hace falta una humedad superior. ¿Y cómo controlamos esa humedad? Pues con... Yo, en mi caso, tenía en la bodega este, este termómetro que también tiene un micrómetro, y ahí lo marco. Será entre unos 60... 60, como mucho, 65... de parámetro de humedad. Bien, lo que vamos a hacer es cerrar la tapa. Y esto quedaría así. Bien. Como veis, el termostato, en este caso, el mío, es muy fácil. Le doy a set, 38 grados, que sería la temperatura a la cual se incubarían los huevos. Bien. Y como veis, pues eso, que es muy sencillo. Le bajo la temperatura, a la temperatura que quiero que la bombilla arranque o corte, y le doy a set. Cada uno será diferente, pero vamos, que todos son muy fáciles de utilizar. Este creo que me ha costado eso, pues 10 euros. Como podéis ver, aquí la incubadora vieja, la otra que tenía, que era automática, era barata. Esta sí que no sé cuánto me ha costado, pero bueno, era de una de las malas. Yo creo que se me ha estropeado el display, la pantalla, la barla. Y bueno, tenía piezas que puedo utilizar, el ventilador, abajo hay una resistencia para hacer en el futuro más incubadoras, y aquí tengo el higrómetro. Pero vamos, quería hacer una incubadora súper sencilla para que le sirva, y no quiera tampoco meterse en grandes complicaciones, y enseñar cómo se haría. Pues eso, yo la voy a probar, tengo aquí ya los huevos preparados, y os iré haciendo un vídeo posterior de cómo va avanzando el embrión de los pollitos, y a ver qué resultado sacamos. Mi idea es eso, pues sacar nuevas incubadoras, cada vez más complejas, e ir enseñándolas en el canal. Ahora voy a poner los huevos, voy a hacer una pausa para ponerlos en su sitio, y os explico cómo tenemos que manipularlos. Vale, pues ya he colocado los huevos. Como podéis ver, tienen unas marcas. Eso es porque esta incubadora, ya os he dicho, es todo manual. Los giros de los huevos, tenemos que hacerlo manualmente. ¿Cada cuánto tiempo? Pues, si bien la incubadora automática me lo giraba cada dos horas, no es necesario un periodo tan corto. Podremos hacerlo, pues cada ocho horas, para que nos cuadre bien. Nos levantamos, les damos la vuelta, a mediodía otra vez, antes de dormir otra vez. Así sería, de los 21 días, los 18 primeros. Habría que girarlos. Los tres últimos, no los giraríamos. Bien, y las marcas se las he hecho para no olvidarme y saber qué posición tenían los huevos a la hora de colocarlos. Me levantaría a primera hora y giraría y pondría el círculo que le he marcado del otro lado. Así sabría que he girado todos los huevos y que están en su perfecta posición. Bien, otra cosa sería la sonda. La sonda que sale del termómetro y que es la que marca la temperatura a la cual se encuentra la incubadora. Hay que ponerla cerca de los huevos, porque si la ponemos lejos, la temperatura donde esté la sonda no será la misma que la que tenga los huevos, que es la que nos interesa. Que sigan 38 grados, recordemos. Al no tener ventilación esta incubadora pasa una cosa. Pues bien, lo que pasa es que al no tener ventilación no hace falta que la temperatura sea constante a 38 grados, como si es necesario en una incubadora automática en la que el aire está moviéndose por todo el habitáculo y tiene que tener una temperatura exacta. Unos pocos décimas de grados provocarían la muerte del embrión. Aquí no es necesario porque la temperatura sería una temperatura media. Puede subir a 38,5 y se cortaría la bombilla. Bajaría a 37 y volvería a encender. Lo importante es que la temperatura media ronde esa temperatura. Que no importa que haya picos o bajadas de temperatura. Bien, pues, no por mi parte, no habría nada más. Lo que sí que voy a hacer es empezar a grabar ya el vídeo de los resultados, que lo subiré, pues eso, como muy pronto, en 21 días, que es lo que tarda la incubación de los pollitos. Os iré comentando a ver si me sale alguno e iré preparando ya la siguiente incubadora para que tengáis nuevas ideas y elegáis la que mejor os convenga o la que mejor resultado creéis que dará. Pues por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme y hasta pronto.